¿Cómo están gente latina? Un saludo. Alguien me pidió que si podía poner esta pantalla negra, ¿verdad? De lo que viene siendo... Es una pantalla que se vende en Amazon. Es gris. Realmente te lo venden de la parte gris. Como pueden ver, el gris es muy brilloso. Realmente el gris sí se lo recomiendo. El negro te va a dar más contraste, pero no te va a dar tantos colores. Entonces, ahorita voy a ponerle con el lado gris para que vean. Porque aunque tenga la luz prendida, aún se va a ver un poco de imagen. Pero claro, el lado oscuro te va a dar más contraste, ¿verdad? Como pueden ver. Y voy a calarlo con esa pantalla que es luminosa, ¿verdad? A ver si ayuda a lo negro. Voy a hacer un frame chiquito para ver si ayuda. Porque esta pantalla de 33 dólares, solamente se lo recomiendo para que empiecen. Si no quieren usar las pinturas que doy gratis, ¿verdad? Este es un buen material para empezar. Les voy a dar más demostraciones. Se llama Yandu. También voy a poner en la descripción donde lo pueden comprar. Para que si están interesados, lo puedan hacer, ¿verdad? Pero como pueden ver, lo negro se van a empezar a los colores a ver más oscuros. ¿Verdad? Y lo gris, pues, es mejor. Ahorita, como les digo, les voy a poner un video. Para que vean el lado gris es mucho mejor. Porque lo negro vas a empezar a... Vas a tener más mejores negros, pero vas a perder color y los blancos. Como pueden ver, por eso les digo, empiecen con un gris clarito. Si quieren hacer una pintura, porque el gris, como pueden ver, el lado gris es mucho mejor. Por ahorita voy a hacer otro video para la gente que esté interesada. Porque 400 dólares a 33 dólares, pues, es algo que ustedes pueden empezar. Funciona para Ultra Shutter Projectors y también para Long Shutter Projectors. Es un material muy bueno. Que para la... Si ustedes están empezando, les recomiendo este material. ¿Verdad? Es muy gris, muy clarito y muy bueno. Como pueden ver ahí en ese lado, es el lado gris. Gracias y que tengan un gran día.